Es lo que quieres de mi, es algo que nunca entendí Pero ya he logrado ver ¿Qué es lo que esconde tu mente detrás de esta mirada falsa? ¿Por qué no logras ver que ese es tu orgullo? Me arrastraba hasta el final, pero ya no más Ya me cansé de tu actuar Es que tu orgullo no me dejaba respirar Básico tu pensar colgándote de los demás Siempre que te veo venir Ya sabes que es lo que hay que decir Cansado estoy De tus palabras ya no puedo más Mantén la línea donde estás Nunca intentes volverla a gritar No quiero volver a saber de ti Voy a llegar hasta aquí No quiero volver a ver 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 No quiero volver a ver